Vive con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más. ¿Te identificas con tu personaje? Pues fíjate que desde que hice el casting, no tenía mucha idea de cómo era mi personaje y todo, pero me encantó la producción, el cariño y el calor que se siente en la producción, con todos los camarógrafos, el director, la productora, los actores, todo muy bonito. Y me encantó mi personaje, es un personaje en realidad muy tierno, lindo, cariñoso, enamorado, sobre todo. ¿Te identificas algo con él? Fíjate que sí, sí me identifico mucho con él, porque de hecho somos muy parecidos, somos así como muy cariñosos. Los dos tienen ojo verde. Exacto, a menos que me pongan pupilentes en las grabaciones.